Los objetivos son claros, campeonar, ir a unos libertadores y en la sudamericana llegar al máximo para estar siempre en lo más alto. A un torneo internacional, si se puede luchar el título, lo vamos a luchar hasta el último y personalmente tratar de aportar todo lo mejor de mí. Tratar de ganar un lugar en el equipo y consagrarme y darme un nombre. Para más adelante, Dios quiere un equipo más grande y se puede en algún tiempo emigrar o algo. Tratar de llegar lo más alto posible, lo ideal sería el campeonato. Creo que hay un grupo humano para agradecerlo, es cuestión que nos lo propongamos nada más. Así que espero, ojalá se logre el campeonato y hacer un gran papel también en la sudamericana. En un inicio del campeonato, tratar de llegar a lo más alto que es campeonar en el torneo y en la copa, tratar de hacer un buen papel para ir de a pocos y poder llegar a las instancias finales. Tratar de hacer más goles y bueno, dentro del grupo creo que arrancando, viendo los jugadores, creo que se puede conseguir el campeonato nacional y se puede llegar muy lejos en la copa sudamericana. Así que con muchas ganas. Mejorarlo el año pasado, ser mejor arquero y hacer la mejor campaña posible en la copa sudamericana e intentar una selección. Pues tratar de esperar al campeonato nacional y es por ahí lo que podemos porque sabemos que se pudo lograr algo más importante que una sudamericana, pero esta vez pues no hay que dejarlo pasar, así que vamos por el campeonato. Campeón con este equipo, hemos conseguido un pequeño logro que es la sudamericana. Podemos conseguir muchas cosas más porque plantel hay y trataremos de formar un grupo fuerte como lo hemos hecho los años anteriores. En la competencia sudamericana llegar lo más lejos posible. Este año hay equipo para campeonar. Me gustaría ser campeón. Llegar a una selección y mantener a salir de extranjera. Creo que todos sabemos que se logró el primer objetivo de un torneo internacional, pero ahora creo que podemos dar un paso más adelante, ¿no? Podemos pensar en el campeonato, ¿por qué no? Desde luego, como todos los equipos locales, el objetivo es de campeonar. Prontar el campeonato que tenemos este año del sudamericano de la mejor manera, llegar lo más lejos posible y por qué no seguir pensando para el año que viene en un alivastador. Bueno, mi objetivo principal es consagrarme, terminar de consagrarme en el ámbito nacional, tratar de buscar el campeonato con el equipo y tratar también de buscar el campeonato en la sudamericana. El equipo creo que hacer una buena copa sudamericana y creo que el objetivo para este año pienso que va a ser el titulo nacional. Club igual. He venido a un club muy importante que poco a poco quiere ser grande, ha clasificado en la copa sudamericana y creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Ganar torneos internacionales es muy importante y bueno, luego también consolidarnos acá en el campeonato local.